La iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso en lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva. A permitirse esa gran injusticia y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución. Esto que se ve de rojo. Esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas empleados de los oligarcas. Este es lo primero. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación. Voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, a la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de Afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el sueldo con el que se retiran, sino la mitad, si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a hacer crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Zedillo en el año 2000 de 1997, entonces tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.